El año 2010 hizo su debut la compañía folclórica Brisa Austral, cuyo propósito es rescatar la cultura folclórica tradicional y potenciar la identidad patagónica. Bonito, agradecida también por el público, porque el público nos apoya y yo estás dándolo todo de mí, porque igual es un baile súper agotador, pero estamos dándole. Bueno, Tinku lo llevamos practicando y haciendo desde el 2020, desde pandemia, y es súper bacán trabajar con los chicos, son todos súper prendidos, entonces la energía siempre va a ser muy alta. Increíble, maravilloso, fue una experiencia muy bonita, sobre todo con todos los invitados que teníamos, hizo que la experiencia fuera distinta a la que es habitualmente mucho más divertida. Me gustó mucho, así compartir entre todos, con los grupos nuevos que vinieron de visita a bailar, y me gustó mucho. A tablero vuelto, el público respondió con esta compañía que está escribiendo su propia historia. Muy lindo, todo muy bonito. Mi hija primera vez que participa acá en la gala de Brisa Austral. Ahora, ¿qué piensa del grupo? No, muy bonito todo, me encantó el grupo. Y la verdad que estamos fascinados, nos encantó el evento, muy lindo, sobre todo que nuestro folclore se vea de esta forma, así que estamos felices, felices. Sí, espectacular, la verdad que hacía tiempo que no venía a un evento de estos, participé en el folclore antiguamente junto a mis hijos, y hoy día están mis nietas en los conjuntos, porque son las más pequeñitas, incluso son las que nombraron como que están recién en su primera actuación. Fantástico, feliz de ver a mi nieta actuando en el estelar, los invitados, un lujo precioso. El trabajo de Oscar Carrión realmente merece ser muy reconocido a nivel internacional, bueno, ya es reconocido. El artífice de esto, el director del conjunto folclórico, evaluó de manera positiva la instancia. Tremendamente contentos, muy orgullosos con el trabajo que está desarrollando esta compañía particular, denominada Brisa Austral, con la que ya estamos celebrando nuestro duodécimo aniversario. Ha sido una larga historia, con muchos integrantes, hoy día somos cerca de 80 personas las que integran Brisa Austral, y esta muestra de cariño y respeto por parte de la comunidad ha sido maravillosa. En la gala se interpretaron algunos de los trabajos escénicos realizados con los 60 integrantes que componen la agrupación. Cabe mencionar que tuvieron como invitados especiales a Renaceres de los Pellines, de la décima región. Renacer de los Pellines, de la región de los Lagos, y Amigos de Plasilla, provivientes de la región de Valparaíso.